Antes de comenzar, tómate un momento para suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones hola mi gente cómo están ustedes otra vez por aquí por el canal de rafael como siempre para hacerle la vida más fácil y más sencilla a ustedes hoy les voy a dar un jugo delicioso de cómo de parasitar su cuerpo si ustedes la persona que se ha cansado de hacer dieta de hacer ejercicio para bajar el abdomen o la barriga es porque tiene un parásito que le está comiendo todo y no puede eliminar lo que decía aquí porque le voy a decir cómo eliminarlo cómo matar ese parásito con un simple remedio o un jugo que le voy a dar a continuación para eliminar ese parásito debe tener los siguientes ingredientes dos rodajas de lechosa o papaya también van a coger un puñado de la misma semilla de la lechosa o papaya y también van a tener que tener un limón van a hacer lo siguiente van a coger media tacita de agua lo van a echar en el vaso de la licuadora junto con los dos ingredientes que es la papaya y la semilla de la papaya y le van a traer el jugo al limón y van a poner a licuar ese remedio lo ponen a licuar por tres minutos luego ya licuado se lo van a tomar inmediatamente pero tiene que ser en ayunas en la mañana y esto lo van a tomar un plazo de una semana y usted verá como su organismo su barriga su abdomen como usted quiera llamarle se va a limpiar de una vez y por todas y más nunca más va a volver a regresar ese parásito recuérdense cuando la persona tiene parásito por más que coma siempre se tiene se siente con hambre porque el parásito se lo está comiendo y para eso hagan este jugo que le acabo de dar es muy bueno no lleva azúcar no lleva miel nada endulzante porque es para eliminar el parásito que se lo está comiendo a usted y usted verá como a base de ejercicio después usted va a terminar de bajar su cuerpo y lo va a mantener en forma recuérdense esto es un jugo natural para eliminar parásito de su cuerpo no importa la área donde lo tenga esto lo va a eliminar solamente una semana tomándose esto en ayunas una tacita y usted verá como su cuerpo se limpiará pues ya ustedes saben mi gente como siempre le digo se pueden suscribir a mi canal rafael quiñones denle like y compartan el vídeo mi gente muchísimas gracias ya gracias a ustedes y gracias a dios ya somos casi 200 mil seguidores en mi canal muchas felicidades de antemano y que la pasen bien babay